Música Estamos acá en Charaque, una comunidad rural cercana a la ciudad donde el gobierno municipal presta todos los servicios porque esta escuela es muy importante para ustedes vamos a hacer una inversión de más de 100 mil bolivianos ahí al lado de los niños, los papás pueden ver, los papás pueden ver la empresa constructora así que felicidades, vamos a hacer esta obra con mucho amor, con mucho cariño por ustedes niños, por ustedes, los queremos mucho vamos a venir a la entrega de las obras dentro de 50 días y niños van a ver cambiada su escuela, va a estar mejor que está ahora muchísimas gracias La Paz, Ciudad de Movimiento, Gobierno Autónomo Municipal